Ahí haremos el valor del X, para ello siempre el número que está multiplicando, o sea que está pegado ahí, pasa para el otro lado a dividir, o sea se traslada así a la parte de abajo. Dividimos 49 entre 7 es 7 exacto. Y este sería el valor para el X, lo cual se puede comprobar porque si lo reemplazamos acá arriba, 7 por X, o sea 7 por 7, efectivamente da 49. Y listo. Gracias.